Música Y esto va para toda mi gente más alegre Que nos baile y que nos gusta Bien bonito Música Yo brindumir ha sido mi destino Llora, llora por un día todo amor Yo brindumir ha sido mi destino Llora, llora por un día todo amor Música Que más me da si nunca me quisiste Que más me da si nunca me amaste Que más me da si nunca me quisiste Que más me da si nunca me amaste Música Oiganos, o no se va a ida Música Sobroso de amor Música Ay que rico, ay que rico Sabroso Con el estilo y caridad Imponiendo calidad Calidad Esta canción la hice yo para ti Para que sepa que siempre te has mando Una tercera y un bien como un papel Solo testigo que siempre te has mando En la que la suelta Y en cada frase Y en cada frase No temo La hai si huelta Y en cada phrase Y en cada frase En cada frase Enamorando yo desde aquí porque siento un gran amor El sonrido unir ha sido mi destino, llora, llora, por unir a todos los amores El sonrido unir ha sido mi destino, llora, llora, por unir a todos los amores ¿Qué mal me da si nunca me quisiste? ¿Qué mal me da si nunca me amaste? ¿Qué mal me da si nunca me quisiste? ¿Qué mal me da si nunca me amaste? ¡Báilalo, báilalo! Mi amorito, mi amorito Esta cachona y serio pasa a ti Para que sepa que siempre te ha malo Una ticera y un viejo papel Solo te escribo que siempre te ha malo En cada frase no es un servimiento En cada trompa nuestra historia de amor En cada frase no es un servimiento En cada trompa nuestra historia de amor ¡Epa! ¡Epa! ¡Yo soy Américo! ¡Epa! 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 ¡Epa!